En el Centro de Formación Juvenil, El Buen Pastor se llevó a cabo una inspección realizada por el alcalde de Cali, Mauricio Armitage, en compañía del personero municipal Héctor Hugo Montoya, cuyo objetivo era evidenciar la problemática actual en la que se encuentran los jóvenes infractores que cumplen su sanción en la institución. Nosotros estamos haciéndole un seguimiento a la gobernación y a la alcaldía porque ya un juez constitucional le ordenó que tomara todas las medidas para garantizar y para adecuar la infraestructura de estos centros. Anteriormente ya había sido notificada la situación al alcalde de Cali y a la gobernadora de los Vallecaucanos, Lilian Francisca Toro, en la búsqueda de soluciones inmediatas que redunden en mejoramiento de la calidad de vida de los internos. La gobernación se va a encargar del Centro de Formación del Valle de Lili y el alcalde de la Administración Municipal del Buen Pastor. Entre las problemáticas de estos centros de formación se encuentran la infraestructura en mal estado, falta de espacios de recreación, aumento de la población adulta, falta de programas de educación, carencia de personal especializado, consumo de sustancias psicoactivas, incremento de armas artesanales, desatención de jóvenes con problemas psiquiátricos, entre otros. El alcalde de Armitage aseguró que los jóvenes que están pagando una sanción deben salir de mejores condiciones y tener posibilidades de rehacer su vida. En el Buen Pastor, el principal problema que aqueja a la institución es la mezcla de menores y adultos que fueron sancionados siendo menores, situación que ha generado constantes enfrentamientos, agresiones, conflictos, además de dificultades a los funcionarios que atienden la institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!